Contigo me he vuelto la persona más feliz del mundo Y cada segundo que paso contigo es perfecto Yo te lo juro y si algún día tú no estás, no sé Lo que pasaría, me moriría, me volvería loco, yo te buscaría Mi corazón es un molde que fue hecho a tu medida No hay otra mujer que quepa, yo soy tuyo, querida Adhiro y despierto y te miro a mi lado con tu hermoso rostro Y me pongo a temblar del miedo por si te pierdo, me vuelvo a la visión Con pocas las estrellas comparadas con mi amor Que si me pierdo solo sigo a dar a con mi dolor Yo quiero estar contigo hasta el final de los tiempos Observando el último caso, tú en mis brazos Un bello momento, el último beso, cerrar los ojos y que todo se acabe Que por toda la eternidad entre mis labios te lleve Solo quiero que sepas que eres perfecta para mí Grábate esta frase, no puedo vivir sin ti Cada vez que estoy contigo siento que te amo más Si una vez tú me dejaras nadie te reemplazará Los momentos que vivimos nadie nos podrá borrar Serás esa persona que en mi corazón está No sé qué hacer para poder estés a mi lado cada vez Nadie se compara a ti Nadie se compara a ti, tú eres todo lo que siempre yo había soñado Los mejores ratos que paso en la vida es cuando yo me encuentro a tu lado Tú eres mi todo, agradezco el destino verte puesto en mi camino Te pienso, te extraño, te amo, solamente quiero que tú estés conmigo Si un día te alejas no te olvidaré, en mi mente tú siempre estarás Espero sigamos con nuestro amor juntos, me prometo a mí mismo nunca fallar Con mi corazón te di, te entregué toda mi vida Sé que también me amas y me gusta que lo digas Necesito de ti, yo soy ti y tú eres mía Quiero pasar contigo junto a ti toda mi vida Cada vez que estoy contigo siento que te amo más Si una vez tú me dejaras nadie te reemplazará Los momentos que vivimos nadie nos podrá borrar Serás esa persona que en mi corazón está No sé qué hacer para poder Estés a mi lado cada vez Ay amor, no existe nadie como tú Ay amor, te extraño si no estás aquí No, 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 no Tú eres única, nadie te reemplazará, no lo hago.